Isaías 43 del 15 al 19 dice Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas El que saca carro y caballo, ejército y fuerza Caen juntamente para no levantarse Fenecen como pábilo, quedan apagados No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad